¡Chile Frito! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar las bonitas cumbias alteradas, motivadas! ¡Que suene! ¡Vale, perro de boca! ¡Vista, carnes! ¡Que suene! ¡Intepeine el Twitch! ¡Eso no sé! ¡Los amigos, ya se harán, motivadas, ¡LABANA! ¡Vale! ¡Todo lo de Quix! ¡Sabes! ¡Que suene! ¡Viva el el porivo, guía el el sabroso! ¡Vale, vale, vale! ¡Vivo con el grupo, un beso en la santura! ¡El coquillo en la iguaria, bendito! ¡Y expected años, que su lista se correspondiera! ¡Y abató a los aijados, todos los leyes! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias!